Ay, no puedo creerlo. Es tan bonito. Muchas gracias. Un regalo de inauguración de Siberi Burkou. Espero que lo disfrutes. Ay, yo no te compré nada, Iku. Ay, Seima, que estés aquí conmigo es todo lo que necesito. Si solo necesitas que estemos aquí, podemos llevarnos la mesa y las sillas. Pagamos mucho por ellos. Solo estoy bromeando. De verdad, no gastamos tanto. Ya, Burkou. Ay, está bien, ya. Solo hice una broma. Encuentro la diferencia entre el valor sentimental y el precio de las cosas. Por supuesto que lo hago. ¿Están listas para nuestra primera operación? Sí. Oigan, ¿cuál operación? No entiendo nada. Oye, ¿no le has dicho? No, es sorpresa. ¿Está todo listo? Sí, lo está. Lo arreglamos esta mañana, así que nadie sabe lo que va a pasar. ¿Qué quieren decir? Paciencia, querida, paciencia. Siéntese. ¿Sí? Perfecto. Está dormido. Muy dormido, mi bebé. Oigan, amigos, ¿saben qué? El bebé se quedó dormido con la guitarra. Podría ser un buen negocio. Dormiré bebés por 50 liras. ¿Qué tal la idea? Eh, déjame contestar eso, Emre. Terrible. Sí, gracias. Pueden imaginarse. A las chicas supuestamente se están vengando de nosotros, dejando aquí a Vaticano. Seguramente pensaron que era una gran idea. Oigan, podemos cuidar a un bebé entre cuatro hombres, ¿no creen? Amigos, cuidar a un bebé es muy fácil. ¿Recuerdan? Alguna vez fue difícil, pero esta vez ya tenemos demasiada experiencia, amigos. ¿Qué pasó, hermano? Yo pensaba que tu sistema favorito era el escritor. ¿Alguna vez dije eso? ¿Qué? Ojalá fuera mudo y nunca pudiera decir eso ni decir nada. Jamás. Hermano, nunca vi algo tan apestoso, en serio. Como si tú no lo hicieras, por favor, ayaz, ya. Todos hemos estado en la misma situación y hemos hecho eso. Y todos tuvimos a alguien que cambió nuestros pañales. Por favor, dejen de hablar como si no hicieran popó. ¡Ya basta! Oye, toma esto. Toma, vete. Quítalo, déjalo de mí. No puedo. Quítenmelo, quítenmelo. No, 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 no. Ve, 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 ve. El querer toma esto, por favor. Oye, no, allá se tiene. Esto está fuera de mi liga. Somos amigos y lo que quieras, pero me tengo que ir, lo siento. Ay, es realmente orgulloso. Muy buen plan. Míralos, no hemos hecho nada aún y mira cómo están. Y esto es solo el inicio. Es tan emocionante, ojalá tuviéramos palomitas. ¡Ay, Iker! ¿Por qué me untas la popó de tu hijo? ¡No miraste mi ropa! ¡Hijo, espera! ¿Qué haces? ¡No hagas pipí en la cara de papá! Bueno, Iker, no imaginabas que pasaría, ¿no es cierto? Exacto, Iker. Oigan, ya se pusieron muy tontos, ¿no? Amigo, ¿qué es lo que estás bebiendo? No, es leche. Pero, ¿es del pecho de Sibel? Uy, ¿no es justo? ¡Porque no me dijeron nada! ¡Ah! Oigan, Podger ¡Y no me dijeron nada! ¡Ay, no! Es momento de revisar su temperatura. Solo necesito revisar su temperatura por si acaso. Si Bella es súper cuidadosa con eso, lo revisa 86 veces al día. Si no lo hago, seguramente me matará. Justo aquí empezará lo bueno del día. ¿Por qué? El termómetro no sirve. ¡Ay, qué malas son ustedes, eh! Ay, ¿por qué? Solo es diversión. Ay, no es cierto, chicas, es fantástico, las adoro. Espera y ve lo que sucede. ¿Qué más va a suceder? Queridos vecinos, lo lamento mucho por el ruido. ¡Dice 39 grados! A ver. Oigan, él sí tiene fiebre. Oh, sí tiene. Amigos, ¿qué vamos a hacer? Esto es malo. ¿Por qué a mí? Si Bella me va a culpar de esto. Tenemos que llevarlo al hospital. Amigos, les dije que no podíamos manejarlo. Mejor llamemos a las chicas que vengan por... ¡No, no las llamamos! ¡No nos rendimos! ¡No nos rendimos! Está bien, está bien, está bien. Es la dirección del doctor que me dio Sibel. No es cierto, estamos humillados. ¿Y? Sibel, tiene fiebre. Está hirviendo. Ay, no, es el termómetro descompuesto. Tecnología de Sibel. ¿Qué te parece, mi amor? Esto de verdad no está bien. Pero sí aprendieron que algunas veces, obviamente, necesitan a una mujer, ¿verdad? Burcu, miren lo que hicieron. Miren ustedes cómo quedaron. Necesitamos lavarlos en una cascada para limpiarlos. ¿Ven la tienda que está atrás de nosotras? Sí. Bueno, es mía. ¡Ah, excelente! ¡Oh, muy bien! ¡Bien, bravo! Increíble. ¿Y ves el vecindario, ya? Sí. Es mi nueva casa. ¡Pabuloso! ¿Y luego tú? ¿Y luego yo qué? No importa. La vieja Oikur regresó. Ahora es problema de hallazgo. Ay, Oikur, eres tan infantil. ¿Tan infantil? Sibel, esta vez te excediste con lo de hoy, de verdad. Muy bien hecho, Burcu. Sí, Seima, tú te pones de su lado, ¿no es así? Tú cállate, Mete. Tú también, Emre. Tú también, Ilker. Y tú, Hallaz. ¡Oh, un momento! ¿Qué sucede, eh? ¿Cómo que nos callemos? ¿Queremos hablar? Exacto, venimos a hablar. ¡Y le queremos hablar! ¡No quiero hablar! ¡No es que además, hombre, de esa manera! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡Vamos a ver! Vamos a ver. Espero a todos hoy en casa de Oikú y a Jas Dinser a las nueve de la noche. Gracias. Esa lección no fue suficiente para ellos, supongo. Creo que está aprendiendo algo grande. Yo no sé qué está pasando aquí, amigo. Descubramos. ¿Recuerdas cómo hablaban? Tengo mucha curiosidad. No sé qué está pasando aquí. Buenas noches. Sé que todos ustedes tienen una pregunta en mente. ¿Qué fue lo que hizo Onem esta vez? ¿Qué tipo de maldad estará tramando ahora? Bueno, hoy maté a la Onem dentro de mí. Quizás ustedes no me crean. Pero esa ambiciosa, determinada, y grosera Onem ya no existe. Y vengo a decirles que me perdonen. Así es, Onem les pide perdón. Espero que puedan perdonarme. Porque yo, yo, bueno, cometí muchos errores. Le hice daño a mi hijo, al que amo tanto. Le hice daño a Oikú, aunque no se lo merecía. Los hombres necesitan a las mujeres y las mujeres a los hombres, ¿cierto? Así como el negro no existe sin el blanco, las mujeres y los hombres se necesitan los unos a los otros. Su amor por el otro, todo el afecto que se tienen, su fe en el otro han puesto un ejemplo para todos. Nadie puede destruirlo. Y nadie lo hará. He conocido a muchas parejas, pero solo hay una pareja que está unida por la pureza de su alma. Oikú y Ayaz nunca se separarán. Por favor, olviden los papeles del divorcio. Yo me encargo de eso. Meral me va a ayudar en todo. Gracias a ella. Gracias, Meral. No podría haber pasado todo esto sin ti, y te lo agradezco. Te quiero mucho. Los amo a ambos. Recuérdenlo. ¿Está bien? Si crees que todo será como antes, en un segundo estás equivocada. Especialmente, ganar mi confianza no será fácil. Está bien, lo sé. Y estoy segura de que ustedes también sospechan de lo que estoy haciendo ahora. Pero, por favor, deme un poco de tiempo. Ya verán, verán que he cambiado. Por favor, yo les pido que hagan las paces. ¡Gracias! 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 Y bueno, esa cosa te dice si estás embarazada o no, y por lo que veo, no la piensas revisar, ¿cierto? Sí, exacto. Chicas, ¿acaso no entienden lo que sucede? Ni siquiera vivo en la misma casa con Ayaz. Tenemos problemas. Hasta nos íbamos a divorciar. Sí, claro, como quieras. Aquí vamos a estar esperando hasta que tú quieras verlo, ¿verdad? Respetamos tu decisión siempre. ¿Por qué no? Voy a esconder esta prueba. No la revisaré hasta que encuentre esa respuesta a mis preguntas y hasta que esté segura de que le puedo dar a este niño una familia feliz y sana. Bueno, eso es una decisión. Al final de cuentas, es una decisión. Bueno, como sea, dejemos eso a un lado y cambiemos el tema. ¿Les gustó el té, amigas? A mí me encantó, de verdad. Ay, sí, a mí también, Sibel. ¿Dónde lo conseguiste? Es un té muy diferente. Ah, es un té muy especial. Lo pedí de la India. Se llama Alócate. ¿Alócate? ¿Pero por qué así? Ay, ¿de qué se ríen, chicas? Este té abre los chakras. De hecho, nuestros sentidos se maximizan después de unas horas de beberlo. ¿Cómo es eso? Voy a poder adivinar el resultado de la prueba solo por haber bebido este té. Entonces, sabré si hoy cuesta embarazada o no. No sé. Veamos. Ya. Qué vergüenza, chicas. Qué vergüenza. Ay, yo creo que estás exagerando. No seas exagerada. Por favor, déjanos verla. Queremos arreglarlo. Sí, nos vemos en mis amigas. Tenemos derecho a saberlo. ¿No lo creen? Ay, ya no lo soporto. Yo también quiero verla. Déjame, déjame. Déjame, déjame. Soy tu mejor amiga. Por eso no soy yo. Oigan, ¿están locas? Suelten mi prueba, locas. Ay, yo escuché. Ay, yo escuché. No me fallas. Suéltame, por favor. Voy a morir de ansia si no me dejas. Uy. Bueno, ya. Bueno, prueba, tú te quedas aquí a esperar un poco. No lo hagas, Oikú. ¿Quién eres tú? Escúchame. Estás haciendo esto solo porque tienes miedo. De hecho, sabes muy bien que allá será un padre maravilloso. Vamos. Sé valiente. Mira la prueba. No lo hagas. No la mires nunca. Ay, ¿esto pasa si bebes un té que se llama locaté? No sabes si estás embarazada o no lo estás. Seguro no. Mejor entiérrala. No la escuches. Tú cállate. Ay, solo mírala. Vestida de blanco como una enfermera. Tú no tienes estilo. Ay, por favor. Qué vergüenza. Deberías de comportarte o no. Yo te voy a enseñar a comportarte. Eso es muy grosero. Piérdete, piérdete. No te voy a comportarte de esa forma. Soy el diablo. Obviamente me comporto grosera. Esperen. No regreses a leer ya. Esperen. Tranquilas, por favor. Cálmense. Oh, llegó el guapo. Ah, qué lindo es. Ay, oigan, qué vergüenza me dan. Oigo, ¿qué haces? ¿Estás bien? ¿Con quién estás hablando? ¿Con quién? ¿Con quién podría ser? Hablo conmigo misma. Enterraste algo en el jardín, ¿cierto? ¿Qué? ¿Por qué haría eso? No enterré nada. No sé por qué dices eso. Oigo. Vaya, creo que estoy embarazada. ¿Por qué rayos enterraste la prueba de embarazo, IQ? ¿Cuándo planeabas decirme, eh? ¿Cuándo naciera? ¿Cómo sabemos eso? Puedo no estar embarazada. Ese es el problema. No lo sabemos. Ya, ya, ya. Trata de entender. No estoy segura del futuro. Tengo muchas interrogantes. Está bien. Está bien, pregúntame. Hazme todas las preguntas y yo te contesto lo que quieras. Por ejemplo, por ejemplo, tu madre. Está ella. Mi mamá cambió para mejorar. Tratará de ser una persona decente de ahora en adelante. Y ya no nos va a molestar, ¿sí? Y luego está eso de que siempre peleamos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir peleando enfrente del niño? ¿Pero por qué peleamos, IQ? Dime, ¿quién hace los problemas? Pues, ¿quién no es muy considerado? Tengo un nombre en la mente, ¿sí? Yo también. Además, no sé qué tan razonable sea pensar en traer un niño a este mundo. Tienes razón. Tenemos que irnos a Marte, ¿eh? Y tener un bebé allá. Ayaz, no te burles de mí. Yo no estoy segura si serás un buen padre. Oye, espera un segundo. ¿No estás segura de mí? Pues, sí. ¿Acaso no eras uno de los mujeriegos más conocidos de Estambul hace apenas un par de años? ¿Qué fue lo que cambió, eh? ¿Qué cambió? Es increíble, IQ. Hasta un pez tiene mejor memoria que tú. Déjame decirte una cosa. Soy yo el que no está seguro de ti. Eres una niña. Dime, ¿cómo puede una niña criar a un niño? Yo no creo que pueda ser una buena madre. Oh, no puedo creer lo que dices. Y si lo dijiste... Ya me escuchaste. No estoy seguro de ti. Es bueno que la hayas enterrado. Es mejor no verla. Primero tengo que estar seguro de mi esposa. Vaya. Bueno, está bien. Ya lo veía venir a Yastincer. Pero esto significa guerra. Odioso a Yast. Entonces así lo haremos, niña caprichosa.